Una caminata por la avenida de Bolívar a Chávez realizaron los adultos mayores para celebrar los derechos restituidos por el gobierno sandinista, entre ellos la entrega de la pensión reducida de vejez. Esa restitución de derechos que ha estado implementando el comandante Daniel Ortegas y que nosotros hemos sido precisamente los beneficiarios, porque habría que señalar que también nosotros como adultos mayores hemos avanzado mucho en el aspecto organizativo, en el aspecto de las demandas concretas y hemos tenido la oportunidad de recibir todas las demandas y solicitudes que hemos hecho. Esta celebración es de regocijo, de patentizar el agradecimiento a este gobierno que con esa voluntad política nos ha dado la ley de pensión reducida, nos dio el reajuste de la pensión reducida, nos ha dado préstamos, nos ha dado alfabetización que tenemos compañeros que aprendieron a leer y próximamente va a haber una buena promoción de ellos. Entre el gobierno central y la Unión Nacional del Adulto Mayor se han logrado negociar diferentes programas de atención integral que ha llegado hasta sus hogares. A la pensión reducida y lo ha cumplido el gobierno con nosotros pues y seguimos buscando más victorias. Mediante decreto presidencial el gobierno sandinista restituyó los derechos a una pensión reducida a los adultos mayores y con ello programas sociales que vienen a dignificar su calidad de vida. Con imágenes de Víctor González, Carlos Paniagua, Noticiero 6.